De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, la temporada de lluvias inicia el 15 de mayo en el Océano Pacífico y el 1 de junio en el Océano Atlántico. En este sentido, los presidentes municipales deben estar preparados con acciones preventivas para evitar tragedias por las lluvias en los 124 municipios de Chiapas. Fabiola Ricci, presidenta de la Comisión de Protección Civil del Congreso del Estado, aseguró que cada presidente municipal conoce sus puntos débiles y cómo atender con acciones preventivas. Es importante invitar a todos los presidentes municipales a hacer todos los desasolves necesarios en los ríos para tener la debida prevención de no inundación en ninguno de los municipios. Es importante la prevención. Para el Pacífico se estiman de 16 a 22 sistemas, mientras que para el Atlántico se esperan de 10 a 16 sistemas. Del total de ciclones tropicales que se pronostican, tanto para el Atlántico como el Pacífico, al menos cinco podrían impactar el país y no todos a Chiapas. La legisladora sostuvo que desde antes del inicio de las lluvias se deben detener las zonas de riesgo para evitar tragedias entre la población. Claudia Lobatón, Meganoticias.